Yo inicié en el arte cuando estaba en la primaria, de ahí me llamó mucho la atención dibujar y hacer todo este tipo de cosas con plastilina. Yo inicié ya mi carrera artística en el 82, cuando ya entré a estudiar en forma un taller de pintura en el tecnológico de Toluca. Llevé 18 técnicas. Yo me identifico con el óleo y el pastel. Últimamente he estado experimentando la arcilla con el acrílico y en un lienzo de óleo. La parte que más disfruto es trabajar la arcilla, porque es como una pasta, y después trabajarla sobre el lienzo es algo muy apasionante. El año pasado cumplí 42 años de realizar todas mis obras y seguir experimentando también, porque el arte no se detiene. Yo le diría a todo aquel que quiera incursionar en el arte, que se identifique en las escuelas que tenemos aquí en Veracruz para estas actividades. El arte le sirve a las personas, a la gente, para experimentar y sacar lo que a veces tenemos dentro y que queremos expresar, que a veces no lo podemos hacer verbalmente, pero lo podemos transmitir en el lienzo. Soy Helen Sánchez, artista plástica y nos vemos por Telever. Bueno, como ven, Helen Sánchez es un artista con muchísima trayectoria y lo que más me gusta de su arte es justamente que nos muestra esta esencia veracruzana, que yo creo que hace falta mucho en el arte también para presentarlo de forma internacional, arte que exprese cómo son los veracruzanos, cómo es Veracruz, ya vieron sus pinturas donde sale la jarocha toda bella. Y aparte no se queda solo en el área de la pintura, como mencioné, ella es artista plástico, entonces también hace esculturas o hace combinaciones, técnicas mixtas. Y pues a mí me complació mucho poder platicar con ella y seguir conociendo más artistas que aportan a Veracruz y que también llevan su arte fuera del estado, representándonos a nosotros los jarochos. Quédense la próxima semana, no se vayan a perder el episodio de Veracruz es Arte, porque les seguiré trayendo más artistas muy interesantes y de muchas disciplinas diferentes. Muchas gracias, yo les envío un besote desde Jalapa y nos estaremos viendo muy pronto. Besos.